¿Qué es la Colonia Croc? Es una gran experiencia porque para ellos es algo maravilloso, una emoción enorme para cada uno de ellos y pues estamos agradecidos porque nos dieron la oportunidad de darles la oportunidad a los niños que vinieran ya que de cierta manera ellos no tienen la posibilidad de poder estar acá en este lugar. Una satisfacción enorme. Gracias.